Un saludo, un gusto hablar con usted. ¿Qué está pasando? Y bueno, yo lo denuncié hace dos semanas y pico. Me llamaron en un juzgado por una causa de hace 30 años que estaba cerrada. Al tercer día el fiscal me pide 1.800.000 dólares. Me da tres días, se toma tres de vacaciones para que junte el dinero. Yo lo denuncié públicamente en Chiché Gelburt, en tres, cuatro programas más, salía al aire. Nadie se hizo eco. Bueno, y ahora salta que me salen a buscar, qué sé yo. Como no puse la plata, este tipo se cree que yo soy burguerón. Y aparte no la tengo y si la tengo tampoco no se la voy a poner. ¿Qué ha pasado después? Pero bueno, esto es lo que está pasando. Alberto, ¿qué ha pasado después de...? Este es un fiscal socio de Storneri, es un fiscal, es un fiscal socio de Storneri. Todos trabajan de la misma manera, pero con la diferencia que este nos mandó a un D'Alessio. Directamente no le la pidió él. Cuando charlamos... Alberto, escúchame también. Cuando hablamos hace tres o cuatro días, incluso después de sugerir la nota aquí, nosotros llamamos a colegas de Crónica para decirle que usted estaba en un estado poco menos que de desesperación, que quería salir al aire, dado que la nota aquí no prosperó. Nosotros tomamos contacto con colegas de Crónica, hicieron la nota, después me enteré que estuvo hablando largo rato. ¿No pasó nada después de esa nota? Así fue, Víctor Hugo. Hace dos semanas yo denuncié lo que me estaba pasando públicamente. Bueno, lo que me está pasando ahora. Estos tipos me tienen a sentir a tomar agua podrida a Ezeiza, como le están haciendo con la mayoría de los muchachos. Yo a los 71 me robó ir a tomar agua podrida. Si me agarra mala suerte. Pero si no, escúchame, ¿quién me paga a los 71 años? Fíjense lo que le pasa a Cristóbal López. Cristóbal López parece que tuviera 90 años ahora. Le arruinaron la vida. Le robaron todas las empresas. Hasta a las mujeres le robaron. Esto es lo que hacen estos tipos. Bueno, pero ya le queda poco tiempo, ¿no? Esto es lo que me está pasando, lo denuncio públicamente. Mañana me agarran. Bueno, sepan lo que me está pasando. Son unos ladrones sin vergüenza. Ahí hay que poner una bomba atómica. Ahí hay en Comodoro Pi. Eso no es Comodoro Pi. Comodoro Pro. Ahí le roban la plata a la gente. Lo meten preso. Mira, eso es una cueva de ladrones. No se imagina la gente. Yo estuve dos semanas viendo ahí y me di cuenta lo que es. Yo soy un tipo grande. Cuando entra uno del Pro, están todos los abrazos con los jueces y con los fiscales. Digo, un peronista, ah, son todos serios. No, eso es una unidad básica del Pro. No tenga ninguna duda. Por eso le advierto a los compañeros peronistas que ni pasen por la puerta. Es terrible lo que está pasando. Este tipo, como le queda tan poco tiempo del gobierno, están haciendo cualquier cosa. Hasta donde pueda. ¿Puede contarnos cómo fue la situación del fiscal? Porque es de una gravedad enorme lo que usted está diciendo. Enorme. Mira, a cinco metros estaban los tres jueces. Y a diez metros había dos oficiales de policía. Dos policías y de particular. Una cosa de loco. Yo me acerqué y dije, escúcheme, cuando me di cuenta lo que estaba pasando, me acerqué y digo, ¿cómo es esto? Dice, bueno, pacto de caballero, me dijo. Sí, pacto de caballero. Pongo un millón ochocientos mil dólares y se arregla todo. ¿Cómo? Un millón ochocientos mil qué, dije. Un millón ochocientos mil dólares. Dice, yo me tomo tres días de vacaciones, junte la plata y hablamos. Se tomó tres días de vacaciones en el medio del juicio. Cuando apareció, yo publiqué primero que en todos lados y me mandé a mudar. ¿Qué voy a hacer? Yo la plata esa no la tengo y si la tengo tampoco la voy a poner. Pero es una locura lo que están haciendo estos tipos. No, la verdad es que es una cosa, una causa de treinta años. Aparte, ¿quiere que le diga una cosa? Por, por, la causa es solamente por asociación ilícita, es un delito. No hay ningún delito. La dejé y reclamaba algo donde estoy sobreseído, donde no afecto a mi buen nombre de honor. Lo único que queda, asociación ilícita con mi familia, una empresa de 110 años. No hace 60 años que estoy trabajando en la misma empresa con mi familia. Y mi abuelo, 50 años atrás. Somos una asociación ilícita de hace 110 años. Vendemos carne y vaca, lo único que vendemos. Toda la vida hicimos lo mismo. No, una cosa de loco lo que hacen. Dibujan todo, hacen lo que se le canta a las bolas. Pero bueno, yo cuando veía lo que le hicieron a los muchachos, a todos los que están en Ezeiza, no lo podía creer. Pero cuando te pasa a vos, yo digo, pero es que es una cosa de loco, la verdad que es bueno. Bueno, eso es lo que me está pasando, Víctor Hugo. Alberto, cuando el fiscal lo quiere extorsionar, usted hizo algún ofrecimiento, le dijo 1.800.000, ¿no? Pero habló de algún dinero menor. No, fue todo de 30 segundos. Muy, muy, lo hace muy, muy rápido. Pongo 1.800.000 dólares y se arregla todo. ¿Cómo? Eso le digo, no dólares. Yo me tomo unos días de vacaciones, tres días, le doy tres días para que junte la plata. Nada más, fue todo, mire, 30 segundos fueron. No sé si es prudente, pero ¿puede dar el nombre del fiscal? Hablé con un abogado mío, hablé con un abogado mío. ¿Saben qué me dice? ¿Lo grabaste? Pero vos sos pelotudo. Le digo, ¿qué voy a grabar si me lo dijo recién en 20 segundos? ¿Qué voy a grabar? ¿Puede dar el nombre de...? ¿Puede dar el nombre de...? Víctor, entonces yo lo denuncié hace dos semanas en todos los medios. Lo denuncié hace dos semanas en todos los medios. Que me iba a pasar esto, que me dijeron esto. Bueno, ahora está pasando. No es que lo digo después. Lo dije antes esto. Lo dije antes que me iba a pasar esto, que me dijeron esto. Tal cual que hicieron que iba a pasar, pasó. Yo lo denuncié hace dos semanas y pico esto. Estaría en crónica en vivo con Chiché Jelo. Le digo más. Hace seis meses Chiché Jelo sin tener ninguna causa abierta. Me dijo, vos estás en una lista, ¿sabés que vas a ir preso? En vivo me lo dijo. No. Hablé con mis abogados y dije, no, no tenés ninguna causa abierta, nada. Bueno, después lo dijo Mauro Vial en un programa. Dice, a mí en marzo va a ir preso. ¿Cómo sabían esto? Si yo no tenía ninguna causa. Esa causa estaba cerrada dos veces. Una causa de 30 años. Una cosa de locos. Saben todo primero lo que van a hacer. Bueno, qué sé yo. No le puedo decir más nada, Dios mío. Qué sé yo. La verdad que no, no. Mucho más no tengo para decir. Esto es lo que me pasó. ¿Por qué el doctor Dattoli? Ahora me di cuenta lo que le pasa a todos los muchachos. Como a Cristóbal López, le robaron todas las empresas. Tiene 90 años, le robaron hasta a la mujer. Bueno, estos quieren hacer lo mismo conmigo. Pero bueno, vamos luchando, habito. Qué sé yo. ¿Por qué el doctor Dattoli no sabe esta extorsión que intentó? No la conoce, me dijo. Doctor Dattoli sabe todo. Doctor Dattoli sabe todo. Lo que pasa es que el doctor Dattoli, desgraciadamente, es un tipo extraordinario que le tiene temor reverenciar. Le tiene temor reverenciar a los jueces y ve cómo es esa cosa. Los abogados, la mayoría, cuidan el ficticio de ellos. Tienen que dar derecho. Y bueno, si vas en cana, jodete. Después te arreglo. Después dice que saco una condena en tu domicilio. ¿Qué condena? A mí me tienen que dar una medalla. Hace 60 años que laburo por mi país. Hace 60 años que ayudo a la gente. Hace 60 años que vivo en la misma casa. Voy al mismo club. Tengo seis hijos, todos profesionales. La única riqueza que tengo. Jamás tuve una cuenta corriente en el exterior. Jamás blanqueé un mango. Los tipos que blanquean guita, que se las llevaron todas, resulta que son señores. Y los que laburamos acá, que estamos casi todos fundidos. Somos los delincuentes. A ver, ¿qué plata tengo yo? ¿Cuándo blanqueé algo? ¿Cuándo tuve una cuenta en el exterior? Lo único que hice, vende carne. A lo mejor el precio y la mejor carne del mundo. Lo único que he hecho, darle trabajo a todo el mundo. Pregunten en el barrio que soy yo, en los colegios, en los hospitales, en el obispo de San Justo, que atiendo 14 comedores. Pregunten dónde vivo yo, qué clase de persona soy yo. Vino este cordobés que no conoce y me trata como si fuera un delincuente. La vez que habló, me trató como si fuera un delincuente. A mí me tienen que dar una medalla, viejo. 60 años que soy nacionalista y peleo por el país. Las Malvinas son argentinas, compro argentinos. Todo lo que digo yo, tenemos que nacionalizar la banca, la pesca, la minería, la luz, el grado. Bueno, por eso me quieren meter en cara también. Por todo este tipo de cosas que defendí, defendí toda mi vida. Y lo voy a seguir defendiendo hasta el último minuto. ¿Qué va a ser de su vida, Alberto? Hay un pedido de detención. ¿Qué va a ser frente a ese pedido de detención? No, bueno, si me agarro mala suerte. Mientras tanto voy a estar acá. Ojalá que no me encuentre. Vamos a ver. No, no me voy a entregar con estos tipos. No quiero ser un preso más, un preso político más. Prefiero ser un fugado político. Hasta tanto cambiar. A mí no me quieren mandar a tomar agua podrida. Ahí en Ezeiza, no fijé a los muchachos, los fui a visitar. Tienen agua podrida, toda el agua contaminada. El problema mayor que tienen es que están tomando agua podrida. ¿Saben cómo terminan? ¿Vas a ver cómo están los muchachos? Fíjense cómo terminó Patti. Vaya a ver lo que parece Cristóbal López. Cristóbal López, ¿quién le paga? La que tiene 90 años. Le robaron todas las empresas. Hacen todo eso. Esa banda de delincuentes, yo. No, por favor. Tipos que no tienen conducta. Por favor. No, esto lo maneja todo Macri. Dice, es lo que piensa del padre. El tipo no tiene vergüenza. Todavía el viejo estaba frío y lo trató de delincuente al padre. No, no. Esta es la gente que no está gobernando, ¿no? No, no, no es así. Le presento a... Alberto, le presento a mi compañera Lucila Trujillo que quiere hacerle una pregunta. Samit, buenas tardes. Yo quería consultarle por justamente su abogado. Porque él acaba de decir que si usted va en el transcurso del día de hoy a Comodoro Pi, no va detenido, sino que le van a tomar declaración y se va a ver a su casa. Lo dijo recién el doctor... Pero, ¿qué le voy a creer a estos tipos? Pero, ¿qué le voy a creer a estos tipos? Son todos unos mentirosos. Que me digan que... Le pedí una insinición de prisión y no me la dieron. Mi abogado es muy buen tipo, pero muy inocente. El perdejo es mío, no el perdejo. Yo tengo 71 años. Si me meten seis meses en casa, salgo con 90 años. ¿Quién me la paga? Aunque después me pidan perdón. 71 años tengo. Hace 60 años que laburo en el país. Un minuto yo no puedo estar preso. Tomo pastillas, que eso yo. Yo soy un tipo grande. ¿Qué quiere que termine como Cristóbal López? A ver cómo está Cristóbal López. ¿Quién le paga la vida a Cristóbal López ahora? ¿Quién le paga la vida a Pat? Después le piden disculpas, pero ya se terminó la vida, viejo. Conmigo no.